¡Vamos, vamos! Y estar aquí con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el que llevamos buena relación, sobre todo en este tema, bueno, también en salud, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la seguridad. No nos podemos pelear cuando se trata de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Porque en este tema, como decía el presidente, dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud. Yo creo que no tenemos diferencias en muchas cosas, podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo de seguridad lo que tengo que expresar, presidente, es nuestro agradecimiento, porque ha habido solidaridad. No fue fácil el inicio, el inicio del gobierno fue muy duro en materia de seguridad. Vivimos momentos difíciles en estos tres años en los que siempre ha habido una respuesta positiva a nuestros planteamientos y pues simplemente expresarle al señor presidente que vamos a seguir trabajando con todo lo que tengamos, con nuestro mejor esfuerzo para recuperar la paz y la tranquilidad de Jalisco. Finalmente, simplemente decir que planteamos algunos otros temas que teníamos pendientes en la agenda. No sé si lo comento, simplemente decir que pusimos sobre la mesa la posibilidad de incluir al magisterio, maestras y maestros en la vacunación, el refuerzo de la vacunación por el tipo de vacuna que ellos recibieron. La respuesta del presidente fue positiva para iniciar con los adultos mayores que están dentro del magisterio y poner en un segundo momento como prioridad, en la medida que se vaya avanzando con el grupo de adultos mayores, que es lo más importante en este momento, poder avanzar con maestras y maestros también en la siguiente etapa, lo cual agradecemos la receptividad a nuestro planteamiento y la sensibilidad para poder atender este tema. Pues ahí están las palabras del presidente de la república y la respuesta de Alfaro. Dice, dice Alfaro que coinciden prácticamente en todo, que tienen puntos de vista, pero no dijo que tienen puntos de vista encontrados. Y eso me parece que retrata a un personaje mentiroso, me parece que retrata a un personaje que se anda por las ramas y que no le vi yo esta altanería característica en Alfaro. Diría yo, Daniel, que le hizo la barba, diría yo que, pues bueno, estamos muy lejos de ese personaje envalentonado que formaba parte de ese grupo de federalistas allá con el exgobernador de Chihuahua. Y toda esta gente, o sea, ya no tenía la fuerza de corral, ya no está militando, o vaya uno a saber ahí con Diego Sinoé. En fin, vi un personaje diferente, pero no sé qué viste tú, Daniel, tú estás ahí muy cerca y tienes la sensibilidad mucho más a flor de piel de la que nosotros podríamos tenerla. Bueno, pues mira, Ricardo, ahora resulta que son súper amigos, según Alfaro. Ahora sí me sorprendió Alfaro. Pero miren, yo quería platicarles un poquito a la audiencia que nos ve, que a lo mejor no está tan actualizado con las situaciones que pasan aquí. Darles un panorama muy sencillo. Si hablamos de cuatro líderes fuertes que podemos tener acá en Jalisco, uno sería el presidente municipal de Zapopan, que es Juan José Frangle, el presidente municipal de Guadalajara, que es Pablo Lemus, y el gobernador Enrique Alfaro. Y por el cuarto lugar tenemos a Raúl Padilla, que es el titular ahí de la universidad, de la UDG. Entonces, fíjense esta situación. Alfaro, toda su vida, por sus actitudes, ha mostrado que quiere ser candidato a la presidencia en el 2024. Entonces, él no está pensando por las actitudes y por todas las acciones que hemos visto en la gente, porque hemos visto que ha hecho reducción de todos los presupuestos que son a favor de la gente y ha aumentado los presupuestos que son a favor de su imagen. Entonces, él que tiene esta visión, pues empezó muy valentonado a hablar mal del presidente, pero ahorita, en estos momentos, él tuvo que cambiar su discurso porque estamos ante un problema que él está teniendo ahorita muy fuerte con Raúl Padilla. Entonces, como él quiere cuidar su gobernatura a la presidencia, pues no puede dejar el gobierno de Jalisco porque ya está quemadísimo por todos los problemas que ha tenido como un gobierno en crisis o que está fluctuante, que es muy inestable. Entonces, él tuvo que decidir, en mi punto de vista, estoy dándoles mi punto de vista, pero ustedes investiguen y cada uno de ustedes puede llegar a su conclusión, está fijándose de quedar como un gobierno estable. Entonces, no le conviene estar peleado con AMLO y también estar peleado con Raúl Padilla, porque además, les mencioné a estos dos presidentes municipales, resulta que Juan José Frangle es muy amigo también de Raúl Padilla, que es el presidente municipal de Zapopan. Entonces, y por el otro lado, este Juan José Frangle fue el jefe del gabinete de Pablo Lemus cuando Pablo Lemus fue gobernador, digo, presidente de Zapopan. Entonces, son muy amigos. Fue como su mano derecha. Y Pablo Lemus acaba de decir que él no se va a pelear con Raúl Padilla. Entonces, si se fijan en el panorama que tiene Alfaro, ya no puede estar envalentonado ni ponerse en contra de AMLO, porque ya no puede tener de enemigo a AMLO, a Raúl Padilla, que ahorita lo tiene porque resulta que él disminuyó 140 millones que ya estaban aceptados del presupuesto a la UDG, y este Alfaro hizo trampa, porque ya estaba aceptado ese presupuesto y se lo voló. Entonces, están enojadísimos con él. Entonces, el panorama ahorita del Faro, porque déjenme decirles, Alfaro es un niño, la verdad, por sus actitudes, muy mimado, que no acepta un no por respuesta. Entonces, ahorita él ha tenido que volver como que a mover sus fichas y decir, ¿qué voy a hacer? Porque ahora tiene este problema con Raúl Padilla. Entonces, ahora resulta que es amiguísimo de AMLO. ¿Cómo ves, Ricardo, esta situación? La veo muy mal y muy triste y muy deplorable, porque ahí te voy. Pero primero, saludos a Relatos de Pesadilla y muchísimas gracias por su superchat y por compartirnos en Twitter. Muchas gracias a Lola Flores, a Gloria Rosales, a Consuelo Pastrana, que están aquí escuchándonos, escuchando este análisis que está siendo fundamental. Suscríbanse a Relatos de Pesadilla. Suscríbanse. Les falta poquito para llegar a mil suscriptores. Muy buen canal de YouTube de historias de terror. Háganlo, háganlo. Y bueno, pues ojalá ahí en Relatos de Pesadilla compartan este relato de Pesadilla, que es precisamente el gobierno de Alfaro. Ahí te voy, Daniel. Yo no estoy de acuerdo en que Alfaro sea un niño. Pues si es un niño, es un niño diabólico, porque todo lo que ha hecho en el gobierno de Jalisco desde que entró no ha sido otra cosa que saqueo, que robo, que mentira, que asociaciones ahí, por ejemplo, con Enrique Krause Kleinborg, que pues le ha dado dinerito constante y sonante. Y si hay pleito con el presidente municipal de Zapopan y si hay pleito con el caudillo cultural Raúl Padilla, es no porque uno u otro detente en la verdad, no que va. Al contrario, se trata, yo creo que, de dos personajes totalmente siniestros. Es una guerra de cárteles, uno político y otro cultural, y se están peleando el dinero, la lana. Antes de que entremos a nuestra mesa de análisis, pues me gustaría, por ejemplo, ya ven que estuvimos hablando de la Feria Internacional del Libro, y digo Feria Internacional del Libro y hago mis ojos así, porque, caray, no tiene nada de internacional. Eso es lo cierto. Y cuando vienen escritores, porque han venido escritores y escritoras, sí, muy sobresalientes del extranjero, no les hacen caso. No los pelan. Están ellos muy interesados, no en la difusión de la lectura, no en las presentaciones de libros, no en la venta de volúmenes y de libros para que la gente tenga un acercamiento a la literatura, sino están preocupados por el discurso político que ahí manejan y que, pues, no estará de más decir, es a favor del punto de vista de Raúl Padilla, que es el que paga, pero no con su dinero, sino con dinero público. nos hicieron llegar un tuit, por ejemplo, de una escritora que se llama Magali Tercero. A ver, ahí está. Aquí nuestro productor que está ahí y él sabe, él sabe por qué. Pues es tapatío también y, bueno, pues forma parte de la gente que ve y cuestiona muchísimo al faro. Pero vean ustedes, Magali Tercero, esta escritora, llamémosle así, pues vean, dice, mi premio Fernando Benítez de Periodismo Cultural 2010 en la FIL Guadalajara. Y ahí nos avienta un rollo. Ustedes léanlo con tranquilidad, pero yo me salto porque dicen, fíjense nada más, entre los jurados están varios que seguramente reconocerán. O sea, perdónenme, pero qué poca. O sea, Adriana Malvido, Jorge Fernández y Héctor de Mauleón, entre otros. Qué poca vergüenza tienen estos cínicos porque está diciendo que los jurados la premiaron. Ojo con este, con esta declaración de abyectos principios porque Magali Tercero está reconociendo que sus amigos la premiaron. Y esos amigos no son otros que este sujeto, Jorge Fernández, que el público memorioso de los datos duros reconocerá que fue el agregado cultural depuesto por haber ofendido a la embajadora. Ese es el problema que se siguen repartiendo los premios. y esto es un recuerdo de 2010. ¿Qué está pasando en 2021? Exactamente lo mismo. Exactamente la misma cochinada y la misma porquería se están repartiendo los premios y el dinero. No se trata ya de calidad literaria, de méritos intelectuales, de trayectorias verdaderamente sobresalientes, sino esto es lo que está ocurriendo. ¿Y dónde? En la FIL. En la FIL de Guadalajara. ¿Y quién creen que estaba en ese momento dirigiendo la FIL? Pues ya, acertaron. Raúl Padilla. Exactamente, Raúl Padilla, María Lara, Lujano, es la mafia de la cultura, existe, por supuesto que existe y qué terrible que se sea y vamos a continuar denunciándolos, vamos a continuar exhibiéndolos porque eso no debe ocurrir, no debe haber un AMPA del periodismo, no debe haber un AMPA cultural ni intelectual, ningún tipo de AMPA y mucho menos que se nutran con el dinero público. En fin, ya me apasioné aquí, Daniel, pero tú cómo ves antes, antes de que, de que, pues bueno, le entremos a la mesa, a la mesa de los datos duros, pero tú cómo ves este cinismo rampante de esta escritora, o sea, mis cuates me premiaron, ahí están las fotografías, híjole, qué coraje. Pero ¿sabes qué, Ricardo, no engañan a nadie porque yo recuerdo por ejemplo hace como dos años que estuvo la filo 3, ya ves que estuvo el COVID y era un lleno, o sea, no podías, yo de hecho ni me llevaba carro por lo mismo y esta vez pasabas y estaba realmente vacío, yo creo que no engañan a nadie, si ellos se dan sus premios y todo lo que hacen no les va a funcionar nada, la verdad es que no hay a quién irle al faro que está peleándose con Raúl Padilla porque son lo mismo a final de cuentas recordemos que también al faro llegó aquí como te decía con miras a ser candidato a la presidencia y no olvidemos que él llegó a regalarles camionetas a todas las secretarías, llegó a que ay, sí, vamos a, a, cómo se dice, a restarle el presupuesto a la gente pero llegó como, como el vestir gordillo que el vestir gordillo llegó a regalar y a dar para que le ayudaran y bueno, yo creo que ni siquiera porque vio ese ejemplo de que no le sirvió nada al vestir gordillo todo lo que hizo, él limitó, hizo lo mismo, aquí regalando 377 camionetas y carros, autos del año a todas las secretarías para tenerlos contentos a todos y para que todos estén a favor de él y todos se callen y no están, nadie está a favor de él, entonces lo mismo está sucediendo con Raúl Padilla, por más que haga, paguen a sus amiguitos y entre ellos se, se nombren, se, se publiquen, se regalen, se den sus premios, no están engañando absolutamente a nadie, todos nos damos cuenta de lo que están haciendo y bueno, esperemos que pronto pueda la gente cada vez más abrir los ojos y quitar a estas personas, sobre todo Raúl Padilla que ha hecho tanto daño a la universidad, Ricardo. Sí, hombre, es este personaje que ven ustedes en pantalla, el caudillo cultural, el dictador suelo de la UDG, el dictador suelo de la Feria Internacional del Libro, allá no vemos al maestro Lemus, ya que lo están comentando por acá, no vemos a Beatriz Aldaco, no vemos a Alejandro Rosado, no vemos a tantas voces, no vemos a Gerardo de la Torre, no vemos a Gonzalo Martré, no vemos a mucha gente. Tú también has escrito libros, Ricardo, ¿cuántos llevas? Pues nada más siete. Ah, pues por eso, ni a ti te vemos acá, a ver, ¿qué pasa? No me van allá, fíjate que en honor al descargo fui en 2019, pero no nos hicieron caso porque fui a presentar una traducción que nos premiaron, fíjate, el invitado era Portugal y yo hice una traducción del portugués al español de una novela de José Luis Peixoto y fue premiada en Portugal y aquí entregaron el galardón ahí en la Feria Internacional del Libro, pero así, nos corrieron, no hubo difusión y estábamos hablando de que en la Feria estaba Peixoto a quien yo traduje que es uno de los escritores más importantes del actual concierto literario portugués, estaba ahí nada más ni nada menos que el candidato a premio Nobel Antonio Lobo Antunes y no pelaron esos eventos ¿por qué? Pues allá estaba Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Jorge Volpi Escalante, José Voldemort y estaba diciendo pues bueno, que ya saben que la dictadura, que la autocracia, que México está camino a Venezuela, en fin, todas esas sartas de tonterías y eso que todavía no tomaba tomaba posesión el presidente López Obrador, pero no pelan a nadie, no es un asunto, no es un tema literario, en fin, ¿qué te parece si presentas a nuestra mesa querida Daniel? Porque ya ya estamos encarrerados y vamos a entrarle duro y tupido con los datos duros que tanto nos nos gustan. Preséntalos, que le entren aquí al al agarrón Daniel. Que le entre Melisa Cornejo, le doy la bienvenida, ella es columnista de Regeneración MX, bienvenida Melisa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estoy bien, lista para hablar de un tema que me gusta mucho también a Sofía, ¿no? Hablar. Y que somos de aquí, Melisa, ¿verdad? Uy, no, pues nos están agarrando, nos están dando cuerda. Sí, sí, sí. También quiero darle la bienvenida a Manuel a Fuentes, él es subconocedor de geopolítica, también es columnista de Regeneración, ¿cómo estás, José Manuel? Muy bien, pues aquí preparado para recibir cátedra sobre Jalisco, porque pues sé que la mesa pues va a estar muy recargada de Jalisco. Excelente, bienvenidos a los dos. Pues bienvenidos, 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 y vamos a entrarle, ¿qué está pasando allá en Jalisco, Melisa Cornejo? Vimos en la mañana a un gobernador, pues que dice que coincide en todo con el presidente López Obrador, que tienen puntos de vista, así dijo, fueron sus palabras textuales, tenemos puntos de vista, no dijo si a favor, si en contra, si encontrados, no, digo, podemos tener puntos de vista, se quedó en suspenso, pero coincidimos en todo, ¿en serio, Melisa Cornejo? ¿tú crees que este señor Alfaro coincida en todo después de toda esta campaña de abyección en contra del gobierno federal? Pero te dejo, ¿cuál es tu punto de vista de arranque? Ay, pues para empezar, mira, Alfaro es una persona que ahora sí que como dice una cosa, dice otra, es característico por contradecirse en cada opinión que tiene, lo vimos con el manejo de la pandemia, decía que había sido el elegido de Dios y que por eso no iba a llegar tan fuerte a Jalisco y después, como a la semana dijo que había muchos muertos y nos echó la culpa a los jaliscienses y luego que siempre no y que íbamos muy bien. Entonces, bueno, los que ya estamos acostumbrados a su forma de comunicarse, ya no nos sorprende esto, pero sí, sí capté como esa frasecita que dijo que tenían puntos de vista, no dijo si en contra, no dijo si del mismo lado, no dijo si tenían ahí cierto conflicto, pero yo creo que esto tiene que ver con que ya no sabe ni para dónde hacerse al faro, la verdad, esta es mi lectura, desde hace unos meses, creo que son como dos meses que salió una entrevista de él en Latinos, la vi, por supuesto, para criticarlo, y desde ese entonces ya está diciendo un poquito como que coincide mucho con el presidente y que él está de acuerdo en que tiene que cambiar el país, que tal vez no está de acuerdo con las formas, pero que él confía en él, pero inmediatamente después de la confianza pone el acento en que tiene un compromiso con Jalisco el presidente, que será, pues, cuestión de seguridad, que ya se le salió de las manos al faro, la construcción de la línea 4, que igual que la línea 3, él le pidió dinero porque ya no tenía cómo financiar, ¿no? a pesar de que Jalisco en este momento está endeudado hasta el tope. Creo que la deuda actual es de 27 mil millones de pesos. ¿En qué se ve reflejado? Pues, por ahí vemos de repente notas, ¿no? que refleja como los pagos a sus colaboradores, voy a decir, como les puedo decir de otra forma, ¿no? A sus colaboradores que cada vez son más altos, mientras hay profesores en Puerto Vallarta que tienen un año sin recibir su sueldo. Entonces, son estos contrastes que sí sorprenden y que enfadan muchísimo, ¿no? Siempre queriendo regañar, siempre queriendo llevar la contra de, bueno, al gobierno federal, pero al mismo tiempo imitándolo. No sé si se recuerdan que hubo un tiempo, después fracasó rotundamente, que propuso hacer una especie de conferencia de prensa parecida a la mañanera, que acá le pusimos la regañera, porque iban los periodistas y solamente los regañaba. No, no les contestaba preguntas, hacían preguntas muy oportunas, ¿no? Que se vale de repente no saber o no haber visto eso, ¿no? El presidente mismo lo dice, si no está informado, si no tiene una respuesta, dice, lo busco y lo resuelvo y te traigo la información. Pero este hombre, en vez de resolver, en vez de tener la humildad de decir, híjole, pues no había tomado en cuenta esto otro, yo tengo muy presente una cosa que dijo, que fue, yo no voy a responder ocurrencias. Y era una cuestión de salud cuando se estaba viendo el regreso a clases presenciales. Entonces, bueno, tenemos este al faro del doble discurso, siempre está el doble discurso, ¿no? Por una parte, quiero comunicar y cito a esta rueda de prensa, pero por otra parte, no doy respuestas y me enojo y ataco y agredo a los periodistas. Por una parte, estoy de acuerdo con el presidente, pero por otra, estoy tirándole y tirándole y tirándole todo el tiempo. Pero, al mismo tiempo, le pido ayuda para financiar mis proyectos a nivel estatal y le pido que me ayude con el tema de seguridad porque ya se me salió de las manos y, por favor, presidente, dígame cómo le hacemos. Esta es como la primera lectura para abrir el análisis. Gracias, gracias, Merisa Cornejo. Pues, bueno, relatos de pesadilla nos da otro superchat. Muchas gracias y gracias a esta definición la regañera, dice, le llamó mucho la atención este mote que recibió justamente de parte de ustedes. Pepe Fuentes, ¿tú cómo ves a este personaje? Hace rato yo disentía con Daniel porque lo calificaba de que es un infantil, pero no será peligroso, no será peligroso calificar a un personaje tan funesto como Alfaro y decir, bueno, pues es un personaje, coincides con Melisa, bueno, pues es un hombre de contrastes, no será un personaje de mentiras, no será un personaje funesto, más que contradictorio, no será un personaje desfachatado, pero bueno, yo ya estoy dejando la neutralidad a un lado y más bien te quiero pedir tu punto de vista. ¿Tú cómo ves este Alfaro que vimos en la mañana? Tu audio. Tu micro. Ahí está, perdón. Bueno, pues estamos viendo, mi estimado Ricardo, que muchos pues le están haciendo mofa, ¿no? De que se doblega ante el presidente, pero yo considero que es una táctica que tiene, es un personaje perverso, son, actúan como políticos, tú y yo hemos hablado de eso, actúan como políticos en la cancha, pero al final de cuentas es un personaje hipócrita y yo hago alusión a la entrevista que dice Melissa, que si no me equivoco fue el 24 de abril de este año, en donde Brodo, pues se entrevista al Faro y al Faro enfatiza que no está de acuerdo con López Obrador en el tema de la vacunación, en el tema de la pandemia y tampoco el tema de la inseguridad e incluso vemos como Brozo, un personaje de Víctor Trujillo, enaltece al Faro, se pone como tapete para que al Faro pues enfatice en su proyecto que sabemos que es un caos, pero es un personaje que le gusta mentir y va a seguir mintiendo y está apoyado por estos medios como Latinos pero también por otros medios por ejemplo Letras Libres no hay que olvidar que el año pasado se supo que el gobierno de Alfaro le daba más de un millón de pesos a Letras Libres que es Enrique Krause entonces vemos incluso ¿no? vimos Enrique Krause comparándolo de una manera absurda a María Notero etcétera vemos esa comparación tan estúpida perdón por el EPSA bruto pero es tan estúpido decir que este personaje es liberal cuando tiene tintes autoritarios y lo hemos visto en el estado de Jalisco no hay que olvidar el joven que murió por no usar cubrebocas como la fuerza lo mataron ¿y qué hizo realmente Alfaro? nada al contrario siguió con su dictadura como yo sí la bauticé y no hubo ninguna pues ninguna reacción humanista por parte de este personaje yo veo que él trae en la meta pues la candidatura presidencial se va a seguir imponiendo en este estado hay que recordar y aprovecho porque pues como yo me dedico a la geopolítica pues es un estado muy importante pues tiene salida al océano pacífico desembocan ahí ríos tenemos el río lerma y santiago etcétera es un estado muy importante en donde está secuestrado por un narcogobierno estimado Ricardo así es fíjate José Manuel ahorita tú decías algo que me dejaste pensando lo curioso no sé cómo piensan ustedes chicos de lo que es la fuerza porque la fuerza no es imponerte o sea es bien chistoso pero en realidad a veces las personas de más bajo perfil son las más fuertes las que no están protagonistas de protagonistas pues como el perro ¿no? el perro que ladra que dicen perro que ladra no muerde es lo mismo ¿no? y cómo el faro siempre se está como muy protagonista y como imponiendo su fuerza y en el momento que llega al presidente cómo baja y cambia y parece que es otra persona pero a ver quiero ahorita darle la bienvenida Sofía Lameiro aquí está analista política gracias por estar aquí bienvenida a esta mesa estamos platicando ahorita Sofía de este al faro ya viste toda la situación que vino el presidente aquí que lo recibió y que estuvieron ahí al faro muy ahora muy amigo ¿no? de AMLO ¿qué opinión te merece todo esto que vimos hoy? Sofía y bienvenida hola muchas gracias una disculpa por la tardanza un saludo a todos y a todas las que nos ven pues bueno vimos ahora en la mañanera al presidente que viene a hablar de un informe de seguridad es muy importante para Jalisco pues estar al pendiente sobre el tema de seguridad especialmente cuando pues Jalisco ha sido una de las entidades que en estos tres años de gobierno ha tenido pues fuertes ataques a su seguridad que ha tenido pues una uno de los de entre los municipios más violentos entre los 15 municipios más violentos pues se encuentran cerca de tres si no me equivoco de Jalisco y pues ahí hay un tema interesante ¿no? creo que algo que tal vez no se mencionó en la mañanera pero que vale la pena mencionar cuando estamos hablando de seguridad es que no importa cuántos cuarteles de la Guardia Nacional cuántos elementos de la Guardia Nacional o cuántos incluso recursos económicos destine la federación para el tema de seguridad aquí en el estado si la fiscalía estatal no funciona de manera debida el tema de los homicidios los desaparecidos las desaparecidas los feminicidios y demás delitos que se cometen si no son investigados adecuadamente por la fiscalía no van a poder verse investigaciones pues que lleven a justicia y en su caso pues también que haya una baja en este tipo de delitos ¿no? que al final son los más sentidos por la sociedad jalisciense ¿no? que constantemente ha tenido que sufrir estos pues feos casos ¿no? que hemos visto ¿no? que las desapariciones que siguen aumentando que sigue sin haber acciones contundentes por parte del gobierno estatal a pesar de que tienen la disposición por parte del gobierno federal para el apoyo ¿no? y también les bajaron el presupuesto les bajaron el presupuesto a los desaparecidos ¿en Jalisco? ajá les bajó el presupuesto a los desaparecidos y hubo marchas por esa situación claro sí, sí, sí y en especial también no olvidamos por ejemplo en el año pasado cuando se estaba discutiendo en el congreso la ley de ay ahorita olvidé su nombre pero es para declarar a alguien desaparecido y que el tema legal y administrativo de cuentas y todo eso pueda ser traspasado a un familiar los diputados y diputadas de MC y PAN se rehusaron a escuchar a los colectivos de familiares de desaparecidos y esto generó pues una fuerte crisis respecto a la ley que se estaba aprobando ¿no? lo cual pues habla de la poca sensibilidad que hay dentro de la mayoría parlamentaria en el congreso local y que sigue siendo también en esta nueva legislatura una mayoría de MC y PAN ¿no? afortunadamente esas leyes se aprobaron pero pues todavía hace falta hacerle muchos ajustes para que realmente sean funcionales y logren pues ahora sí que dar resultados para quienes están en situaciones de desaparición ¿no? y también hablando del tema de desaparecidos creo que vale la pena mencionar el caso de Paula Peterson una niña una menor de edad que fue privada de libertad o bueno que ahorita sus familiares no saben cuál es su paradero y que el gobernador se mostró con total con total insensibilidad como siempre cuando expone un caso de desaparición en redes sociales o incluso en la opinión pública siempre utiliza muchos estigmas como que el caso en este caso del de Paula que se había ido con el novio pero que no le había avisado a sus familiares cuando estamos hablando de una menor de edad que quiera o no el gobernador pues lo tiene que investigar la fiscalía pues de facto ¿no? es un delito que alguien se lleve a una menor incluso sin saber sin que sus tutores o padres sepan de esto ¿no? y creo que pues es una de las constantes que hemos visto por parte del gobernador de la insensibilidad que hay hacia el tema de desaparecidos y bueno hay muchos otros temas de relevancia estatal que no hemos visto más que una poca sensibilidad en el tema ¿no? Gracias gracias Sofía Lameiro pues el mandatario jalisciense Melisa asegura que la incidencia delictiva del estado se encuentra por debajo de la media nacional que ha bajado y yo te quiero preguntar ¿cómo lo ves? en estricto sentido más allá de las cifras que Alfaro maneja tú en tu experiencia si consideras que la incidencia delictiva del estado esté siendo menor que en otros momentos la percepción de seguridad es mayor Melisa en los habitantes Híjole pues sí yo escuchaba las cifras que compartían en la mañana y yo no sé de dónde la sacó hasta busqué por mi cuenta dije no, no puede ser ¿de dónde sacó estas cifras? ¿con qué las sostiene? y pues no encontré algo como para decir no, pues es esto todavía voy a seguir buscando pero por lo menos en mi experiencia cada día se siente más inseguro el ambiente cada día nos cuidamos más pues simplemente nuestra forma de vivir todos los días que ya te vas acostumbrando pero luego te tienes un momento y dices es que esto no es normal por ejemplo no podemos salir a la calle a gusto con no sé simplemente una bolsa normal tienes que traer todo aquí como muy cerca de ti yo como mujer la verdad no me atrevo a estar en la calle sola de noche hay muchas cosas pues que si yo comparo hasta antes de que entrara el faro pues no se vivía de esta manera no digo que fuera el mejor estado muy seguro pero sí siento que se ha incrementado esta sensación de inseguridad y bueno no me dejará mentir Sofía Daniel siempre en las calles en la noche se escucha no sé el helicóptero que la patrulla que la ambulancia que entonces lo que sí tengo en este momento son cifras de la última encuesta de percepción ciudadana y me fijé sobre todo respecto a COVID la pandemia el 5% perdió su empleo de forma definitiva no fue como después los contratamos otra vez y el 35% de los ciudadanos dijeron que sus ingresos se redujeron de forma considerable que llegaron a impactar su calidad de vida respecto a inseguridad que es como uno de los temas más preocupantes en este estado actualmente dijeron el 53% dijo que no se siente para nada seguro habitando en este estado que es una situación que ya está afectando su forma de vivir y el 26% esto es muy grave me parece el 26% dijo que está dispuesto a hacer justicia por su propia mano eso para mí refleja más allá de la inseguridad la ineficacia de las autoridades para resolver todo este asunto incluso de dar justicia de alguna forma que como víctima tú a veces sabes que la justicia que te puede ofrecer el sistema no repara nada pero ni siquiera eso nos pueden ofrecer aquí en Jalisco muchas veces y respecto a economía el 22% se siente poco satisfecho ahora hay un tema que me gustaría tocar como un homenaje pues también aquí se refleja que el 39% de los ciudadanos opina que los choferes del transporte público no respetan las señales los semáforos y todo esto y que manejan de forma imprudente en lo que va del año hemos visto muchos accidentes del transporte público tan solo mi tía abuela fue víctima falleció bueno no falleció el asesino el transporte público y creo que es un tema que no se habla mucho y que tiene mucho peso actualmente en Jalisco porque cada día aumenta pues el precio y no solo aumenta sino que digamos lo voy a explicar lo más rápido que pueda cuesta 9.50 el transporte sea tren ligero o sea el camión pero se cobra por medio de unas máquinas tú depositas el dinero en tu tarjeta y no te regresa nunca los 50 centavos entonces tú imagínate cuántos están robando de eso y que no no tienen que reportar nada pues simplemente no tenemos cambio y ya entonces esos son los números que encontré respecto a percepción ciudadana puede ser un poco laxo no tiene tanta rigidez pero creo que también lo subjetivo hay que tomarse en cuenta en este en este contexto y ese dinero va a dar al municipio de Guadalajara o al estado no sé a ver que Sofía nos desmienta el del transporte al estado pero también hay el problema también es tú sabes Ricardo que yo soy en contra de sindicatos entonces soy súper en contra nunca he creído que un sindicato le pueda hacer bien y creo que mucho tiene que ver aquí la culpa son los sindicatos de camiones porque ellos se aprovechan de que tienen esta defensa y son deberías de ver cómo manejan es impresionante impresionante es un de hecho por lo mismo porque están con mucha confianza que no les va a pasar nada porque están muy protegidas por los sindicatos pero es lo que si es cierto tú tienes que ir con los 9.50 o mejor comprarte tu tarjetita porque no te regresan los 50 centavos pero yo sí siento que es mucho por la situación de los sindicatos ok sí ya vi ya vi he estado en diferentes momentos en Guadalajara en Zapopan en Tlaquepaque y por allá y ya vi cómo se las gastan pero yo tenía la duda de si a lo mejor iban al municipio pero ya me dicen que van directamente a pues que será Vialidad de de Jalisco yo te quiero preguntar José Manuel sale la revista proceso hace rato rápidamente a lavarle la cara al faro y esta revista que pues cada vez más hondamente se separa de la izquierda que en algún momento la caracterizó hay que recordar que el fundador fue Julio Scherer García que no Ibarra ya vemos que Ibarra pues ha estado implícito en algunos escandalillos pero bueno esta revista proceso que le volvía los zapatos al neoliberalismo ya salió a defender al faro y dice que sí que está en lo correcto y que la relación de los operativos que en las últimas semanas han efectuado las fuerzas federales en Jalisco pues bueno van de la mano con los operativos realizados por la policía estatal pero que las hacen en secreto que no le dicen a nadie y yo te pregunto ¿será esto cierto? y también se lo planteo a la mesa porque a mí me pareció muy raro rarísimo y me costó mucho trabajo creer que así fuera porque desde mi punto de vista Alfaro es uno de los personajes si no más mediáticos porque ya dicen bien regaña a la prensa pues es un personaje al que le gusta la farándula política y todo lo que dice lo presenta de manera espectacular entonces José Manuel ¿será cierto que está trabajando por el bien de los jaliscienses subrepticiamente y que no le dice a nadie? pues lo dudo mucho primero que nada hay que ver si la revista Proceso recibe en ese estado publicidad oficial hay que investigar en ese sentido para llegar y ver si Proceso no tiene algo que ver con este con este gobierno del estado la verdad yo no tengo el dato no podría pero entonces estaría sugiriendo que un chayotito cambiaría las cosas claro que sí y yo creo que hay que meternos a investigar porque vemos que todos los medios y aquí generalizo por ejemplo veo el financiero hace rato estaba leyendo unas notas del financiero que están haciendo hincapié de que la violencia la delincuencia ha disminuido con Alfaro también veo otros medios bueno latinos pues ya no me extraña pero vemos también a otros medios como Milenio por ejemplo Universal o sea vemos que esta prensa por ejemplo Reforma pues están como que empujando a estos personajes porque no es el único Alfaro también Samuel García vemos que estos dos personajes los están empujando sobre todo el norte también vemos como enaltecen las figuras y están resaltando logros que yo la verdad dudo mucho tiene mucho que yo no visito Jalisco yo viví un tiempo en Jalisco en Guadalajara y me consta que la violencia no estaba como ahorita que fui hace unos años cuando recién llegaba a este Alfaro ya después del gobierno de Aristóteles pues sí veo que la violencia ha incrementado tengo familia ahí que me han dicho que los han asaltado por ejemplo en Zapopan hay mucha delincuencia asaltos en los camiones etcétera o sea vemos que es otra realidad y no la explayan en los medios de comunicación pero yo considero que hay que ver si realmente el gobierno se está dando financiamiento que lo más seguro es que sí estimado Ricardo gracias José Manuel Sofía Lamiro ¿qué consideras tú? bueno yo recuerdo que un tiempo estuve en Guadalajara y Aristóteles Sandoval metía a la gente a su casa les decía no salgan no vayan de antro cerró incluso bares antros discotecas y todo los metía Aristóteles Sandoval y se respiraba un ambiente pesado ¿tú dirías que incluso en el gobierno actual es más pesada la cosa que en el gobierno de Aristóteles? Sí bueno hay dos cuestiones fundamentales una es que yo estoy convencida que el gobierno de Movimiento Ciudadano ha sido lo peor del PRI y lo peor del PAN no solamente continuaron con el tema de la corrupción y los negocios al amparo del poder público sino que además también el tema de la seguridad fue completamente olvidado y pues se permitió la impunidad de cualquier forma ¿no? no sé si recuerdan que hace algunos años tuvimos una crisis forense aquí en Jalisco por el tema de los desaparecidos pero sobre todo los homicidios que se encontraron trailers llenos de cadáveres de personas que podrían estar en calidad de desaparecidos o desaparecidas pero que el Instituto de Ciencias Forenses no tenía la capacidad física para albergar tantos cuerpos y terminaron siendo almacenados en dos contenedores de tráiler que estaban siendo paseados por toda la ciudad de manera completamente inhumana y con un trato terrible ¿no? y esto develó pues una de las grandes crisis forenses que no solamente pasaban en Jalisco sino en muchos otros estados pero en Jalisco pues es donde truena la noticia y sobre todo donde se demuestra que no había voluntad política por parte del Ejecutivo para solucionar esta problemática no era solamente necesario que se otorgaran por ejemplo más presupuesto para construir más una extensión en el Instituto de Ciencias Forenses sino que también se necesitaban recursos tecnológicos para poder tratar los para poder tratar los cuerpos para poderlos procesar se necesitaban recursos humanos se necesitaba también profesionalización incluso en el área forense que hay en el instituto y Alfaro llega haciendo una fuerte crítica también a Aristóteles por este tema de la crisis forense haciéndose pasar por aliado de los familiares y amigos de personas desaparecidas y pues bueno cuando lo vemos llegar al poder vemos que al día de hoy sigue sin atenderse debidamente el tema de los desaparecidos y las desaparecidas en nuestro estado vemos que sigue sin funcionar la fiscalía vemos que la crisis que está en el Instituto de Ciencias Forenses sigue siendo vigente sigue siendo una problemática terrible por ejemplo que se traten los cuerpos que se puedan dar si alguien fallece y es llevado al Instituto de Ciencias Forenses para su proceso habitual sabemos que puede tardar incluso mucho tiempo e incluso sabemos de personas que han fallecido y están en el Instituto de Ciencias Forenses pero sus familiares los declaran como desaparecidos porque el Instituto de Ciencias Forenses no les dice que están ahí y por qué pues porque no tiene capacidades para tratar tantos cuerpos que han sido encontrados también otra cosa importante de decir de esto que habla también del mal funcionamiento de la Fiscalía es que cuando se denuncia un homicidio pues la Fiscalía está obligada a perseguirlo es decir que cuando las autoridades encuentran un cuerpo deben de declararlo pues en calidad de persona que ha sido asesinada o como se le haya encontrado y hacerle investigación pertinente pero si no declaran este tipo de cuerpos como encontrados y solamente los dejan como cifra negra de alguna forma en el Instituto de Ciencias Forenses pues no hay un delito que perseguir es decir que hay una colusión incluso entre el Instituto de Ciencias Forenses y también en la Fiscalía que no están procesando debidamente los cuerpos y sobre todo pues los delitos que se están suscitando en nuestro Estado entonces creo que si es un tema muy profundo con falta de atención pero sobre todo con una voluntad política que no se ve marcada por parte del Gobernador y luego lo vemos salir a dar declaraciones estigmatizantes sobre cuál es la razón por la que algunas personas desaparecen y pues también con muy poca apertura al diálogo con quienes están en los colectivos de personas desaparecidas en nuestro Estado ¿no? Y esto que dice Sofía es muy delicado porque lo más importante en un crimen es el cuerpo para poder hacer una investigación si tienes el cuerpo es mucho más difícil a que si lo tienes y ellos lo tienen y lo esconden ¿no? Y bueno también quería comentar a lo que decía José Manuel así rapidísimo de lo de proceso acuérdense todos los problemas que tenía que hasta se hizo famoso Lauro ¿no? de sus regañaderas en vez de mañaneras que una vez Lauro el periodista de NTR lo confrontó con lo que él se gastaba de presupuesto y él decía que se gastaba en comunicación 40 millones cuando en realidad se estaba gastando 70 millones y tan se molestó al faro que después a la oficina del periódico NTR le mandó su ficha de mira te estoy demostrando que no me estoy gastando 70 millones en el presupuesto de comunicación me estoy gastando nada más 40 millones ¿no? y después Lauro comprobó en el periódico que no que efectivamente sí se gastaba más porque no había metido el presupuesto de UCED de Intercom y de la Covacha que son las tres empresas que usa el faro para hacerse su propaganda así es que José Manuel claro claro que tienes razón en lo que decías de del presupuesto bueno a ver quiero preguntarle a Melisa Melisa este fíjate que ahorita con todo lo que hemos visto de al faro todo lo que él se ha hecho guaje que no realmente no está moviendo los presupuestos te enteraste de que había un presupuesto que estaba aceptado ya para la universidad que se iba a ir al museo y que bueno pues al faro no se los quiere dar y se está peleando ahí con Raúl Padilla con Ricardo Villanueva este que que opinas de todo esto que está sucediendo entre la universidad y el faro ay pues eh mira si si sé que el origen está en eso del presupuesto los 140 millones pero también eh traigo otra cosa como más a manera de chisme no sé si lo sepan ustedes pero estuve leyendo estuve leyendo que la relación entre el entre Raúl Padilla y al faro viene de más atrás de cuando el papá de al faro estaba al frente de la fe este y que era pues era rector ¿no? y y Padilla estaba del otro lado con los movimientos contrarios a la fe que después fue rector y desarticuló la fe y bueno pues ya se convirtió en el cacique que conocemos a día de hoy ¿no? pero yo no había tomado en cuenta como ese contexto histórico que tienen ya ellos dos como de rivalidad ¿no? la relación es tensa desde hace mucho pero sí creo que esto es lo que detonó el conflicto más grave y después yo escribí al respecto sobre Iconia el proyecto Iconia que lo piensan hacer en la barranca de Huentitán que pues era un era área natural protegida después lo vendieron como que cada cambio de gobierno lo van vendiendo y lo van vendiendo pero ahí en lo oscurito cambiaron como el uso de suelo no dieron los permisos para que se empezara a construir y es un complejo habitacional enorme piensan poner ahí una plaza piensan poner museo y si tú revisas como las las notas que hay de esa colonia es insuficiente la cuestión como de de Ciapa y todo esto las tuberías el alcantarillado no es suficiente y se inunda o no llega agua entonces tú te pones a pensar cómo dieron permiso de construir un complejo habitacional tan grande con plaza con todo esto que no 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 basta ni siquiera para los habitantes que ya hay en este momento en esa zona entonces lo que hace la UDG es y lo digo con mucho respeto porque tengo amigos que están ahí que son estudiantes y que son activistas pero lo que hace la UDG al final es mover sus hilos para pues realizar a sus estudiantes más comprometidos con ciertas causas y los pone a acampar por meses ahí en Iconia que sí hicieron muchas cosas buenas por supuesto y tienen todo mi respeto intentaron reforestar crearon eventos culturales eventos para para los vecinos muchas cosas muy bonitas ¿no? pero al final fue pues fue utilizado por la Universidad de Guadalajara para atacar Enrique Alfaro que sí le dio visibilidad a esto sí entonces como todo pues ahí tiene sus claroscuros todo esto del parque de Huentita en la resistencia pero bueno eso es lo que pasó después Alfaro siendo Alfaro desaloja a los estudiantes a medianoche con personas armadas que según eso eran de la fiscalía pero no tienen identificaciones ni uniforme ni nada se metieron al campamento a desalojar amenazando de muerte a todo el mundo y ya saben no voy a decir pero si irás aquí pero ya se imaginan todo lo que les dijeron ya valieron hasta aquí despídanse no sé qué y ¿para qué? para atemorizar a los estudiantes una vez más y ya lo vimos hace casi dos años con lo de Giovanni López que salimos a las calles a protestar en contra de la brutalidad policial y la respuesta del estado ¿qué fue? más represión a los jóvenes desaparición forzada por unas horas entonces es una cosa de no creerse cómo cómo se maneja este hombre lo siniestro que es y cómo va demostrando paso a paso que sí que sí es todo lo que lo que decimos de él y más que no tiene límites y que pues sí la verdad yo sí lo critico mucho y a veces me río de él pero yo creo que no tenemos que reírnos de él tenemos que tenerle miedo y sí denunciar pero siempre siempre guardando las proporciones en el sentido de que los memes están bien pero también sí como decía Ricardo más que un niño es un personaje siniestro y perverso y sí hay que tenerle miedo a esta persona así es y con mucha falta de empatía que hemos visto constantemente José Manuel tú que estás en la Ciudad de México y que estás viendo toda esta situación del presidente del Faro que ya es muy amigo ahora de AMLO eso quiere Daniel eso quiere quiere ser presidente pero no se le va a hacer según él ah sí no es que lo que iba a decir es que es muy amigo del presidente municipal de Zapopan y a su vez este presidente municipal de Zapopan es muy amigo de Raúl Padilla entonces él tiene que mover sus fichas tú cómo crees que esté apuntando ahora al Faro hacia dónde crees hacia ser amigo de AMLO ahora o le va a dar otra estocada en la espalda como acostumbra José Manuel sí claro lo va a traicionar es un político traicionero yo la verdad no le veo un futuro como presidencial la verdad se lo veo más a Samuel García que al Faro ¿no? porque la boca se te haga chicharrón sí bueno de Movimiento Ciudadano sí o sea yo no quiero que sea Samuel García pero vemos que él está optando por las redes sociales con su esposa que es influencer o sea yo le veo más futuro a ese cuate para llegar con mañas y este pero al otro no al otro yo lo veo como un Felipe Calderón yo los comparo los veo así son siniestros como Mariano Otero ¿no? no Mariano no 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 bueno si recibo un millón quizás ¿no? lo puedo comparar con quien quiera bueno Krause recibió cinco millones por eso imagínense bueno yo creo que se iba a utilizar este a estos personajes para terminar entre comillas vivo gubernatura que pues sabemos que no pero yo no leo un futuro presidencial para nada y no creo que se haga amigo de López Obrador creo que nadie de estos personajes pueden ser amigos del presidente más bien quizás quieren quedar bien con él porque hay que recordar que al final de su gubernatura pues puede ser investigado o también puede ser asesinado entonces en ese sentido pues se va a tener que cuidar este personaje en las espaldas así es y la tiene difícil porque él se va a ir en tres años de la gubernatura pero la universidad va a seguir y los presidentes municipales también así es que si se fijan la tiene que pensar mejor Sofía te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a José Manuel tú crees que va a apuntar hacia la universidad hacerse amigo de la universidad Alfaro ¿por dónde crees que va a mover sus fichas Alfaro? Pues bueno lo primero es determinar que también en MC Jalisco hay una fractura una entre dos vertientes que tienen que ahora sí que disputarse el poder para el 24 una es la de Alfaro y otra es la de Pablo Lemus Pablo Lemus es más del grupo de la Coparmex de los negocios que se han hecho con las inmobiliarias a pesar de que también Alfaro tiene ahí relación pero pues bueno no son parte como de la misma línea a quienes conocen un poquito de lo que ha pasado en el contexto de acá de Jalisco pues sabrán que hubo varias diferencias entre Alfaro y Pablo Lemus sobre ciertas decisiones que se tomaron ¿no? a pesar de que tienen el mismo corte de derecha no liberal pues obviamente hay diferentes hay rupturas ¿no? ahora pues Alfaro tiene que cuidar quién se va a disputar la gobernatura para el 24 aunque parece ser que el único candidato fuerte que tiene Movimiento Ciudadano en Jalisco el único que le queda pues sería Pablo Lemus y todo pues está por ver si de acuerdo a cómo se desempeña en estos próximos tres años como presidente municipal de Guadalajara ¿no? esto pues por una parte por otra parte pues tiene un tema complicado porque se ha peleado con la Universidad de Guadalajara el otro casicazgo que existe en Jalisco es el de Raúl Padilla y la mafia que ha creado alrededor de la Universidad de Guadalajara cooptándola por más de 30 años y haciendo negocio con todas las empresas para universitarias que hay actualmente funcionando desgraciadamente pues la universidad ha logrado también tener suficiente fortaleza y poderío para hacerle frente a Enrique Alfaro y ahora están disputando haciendo según sus diferencias cuando sabemos que al final no están representando a la gente sino que están representando sus propios intereses personales de grupo y también de negocios ¿no? ahora la disputa principal tiene que ver con el presupuesto que es lo que se ha discutido en semanas pasadas pero va a ser interesante ver cómo evoluciona esta relación porque bueno a principios de la carrera política de Enrique Alfaro cuando recién era presidente municipal de Tlajumulco era un férreo crítico de el papel de Raúl Padilla dentro de la Universidad de Guadalajara de hecho por eso había alguna cierta frescura en su imagen pues porque rompía mucho con la tradición de mantener el silencio alrededor de lo que pasaba en la Universidad de Guadalajara poco a poco cuando se fue acercando al poder y que fue creciendo como figura de oposición no solamente traicionó por ejemplo en el 2012 al presidente Andrés Manuel López Obrador en ese entonces en la campaña presidencial sino que también se aleó al poder de la universidad y así es como después para el 2015 llega a la la alcaldía de la del municipio de Guadalajara y se hace pues muy allegado a la mafia de Raúl Padilla así es como construye también su gobernatura pero pues bueno cuando llega ahora sí a ser gobernador pues se siente todopoderoso y traiciona también a la universidad a pesar de que había construido pues esta alianza lo suficientemente fuerte con estas fuerzas políticas y estos casi casgos que hay en el estado creo que pues tiene un panorama complicado parece ser que Enrique Alfaro quiere aliarse también con los poderes a nivel nacional lo hemos visto más cerca por ejemplo de Claudio X González de los poderes mediáticos que hay a nivel nacional también con Televisa con Teleazteca con Loret de Mola con Latinos etcétera etcétera y ha intentado crear pues un poderío a través también del financiamiento público que hay en Jalisco y también otorgándole pues estos contratos a los espacios de nivel nacional ¿no? creo que pues por eso está intentando fortalecer su figura pero a mí me parece que la oposición lo está debilitando en términos de que lo desgasta ¿no? él es la figura que siempre sale al golpeteo que siempre sale con argumentos vacíos que siempre sale a hacer pues varias torpezas políticas que lo demuestran como un político poco profesional pero sobre todo insensible y pues ahora se ha desgastado su figura me parece que realmente la oposición está guardando a las fichas fuertes que podrían ser ahora sí que los candidatos o candidatas presidenciales y que están gastando a Enrique Alfaro y algunas otras figuras para ser estos golpeadores mientras está todavía discutiéndose la candidatura para el 24 ¿no? Pero él dice que está preparado Sofía él dice que ya está preparado que está preparado para ser director técnico de un equipo de fútbol pero pues bueno no es como que le veamos tantas capacidades ¿verdad? Bueno yo te pregunto Melissa Cornejo ¿qué está pasando entonces en en el gremio periodístico? Porque todo este análisis que ustedes están haciendo de manera puntual pues no apareció por ninguna parte en la mañanera ¿qué pasa con los periodistas ya no digamos nacionales que hemos hecho una crítica fuerte alrededor de ellos sino con los periodistas locales porque aquí no se le ha bajado de funesto de sombrío de doble cara de hipócrita y más allá de quien haya votado por Alfaro y que los haya decepcionado o no me parece que sí pero yo te pregunto ¿por qué no aparecieron estos temas que importan a la gente a la gente de Jalisco ¿por qué los periodistas no preguntaron sobre este asunto? ¿qué pasó con los préstamos? por ejemplo estás hablando de la deuda del Estado pero yo no vi que nadie preguntara sobre los más de 30 empréstitos en lo que va de esta administración en los más de 10 créditos que ha pedido Alfaro y que han endeudado el Estado hasta 2036 hay como no creyendo la cosa ¿qué está pasando? ¿por qué no se hacen ese tipo de preguntas en la prensa en la prensa de ahí del Estado porque pues están los periodistas invitados de la entidad y no apareció nada de esto ¿qué pasó Melisa? pasa algo muy lamentable aquí en Jalisco en cuestión bueno sí en cuestión prensa si a nivel nacional estamos ahí como señalando que mienten y que que disfrazan las cifras bueno pues acá es todavía peor partiendo del hecho de que no tenemos medios afines o aliados aquí en Jalisco tenemos uno que es un poquito más imparcial que es CNTR pero tampoco se mete tantísimo como el fango de repente entonces sí estamos en desventaja y pues al respecto estamos trabajando en un proyecto Sofía y yo con otros compañeros queremos parar el cerco mediático porque nos hemos dado cuenta de que no tenemos otra opción ¿no? si esperamos a que los medios sean sinceros y que reporten todas las cosas como son con todas sus cifras y con todos los nombres pues nos vamos a quedar esperando ¿no? sí he visto de repente que se le hacen cuestionamientos al faro pero siempre tenemos la misma respuesta de su parte ¿no? yo creo que hasta miedo tienen algunos y los entendería ¿no? porque siempre que está no sé ahí cercano a la gente entre comillas o en una rueda de prensa y se le cuestiona responde de una manera terrible y de todas formas bueno su respuesta es agresiva pero ni siquiera da los datos que se le solicita ¿no? entonces lo mismo ganamos en ese sentido entonces lo que se trata ahorita en el proyecto que estamos encabezando y en lo que queremos hacer realmente es justamente eso romper el cerco mediático porque si nos estamos en desventaja ¿no? y estamos un poco ahí medio olvidados el proyecto ya tiene nombre Sofía se ríe se ríe y eso quiere decir que se está acompañando ¿cómo se llama? que nos platiquen de ese proyecto sí, sí, sí platíquenos ¿cómo se llama? sí se llama La Progre ya se puso roja Sofía mira ya ya se puso bien roja ya se salió de la cámara cuéntenos cuéntanos vamos a seguirlas ok gracias se llama La Progre tiene ya unos meses y estamos difundiendo sobre todo artículos informados no tanto de opinión si hay de repente columnas y artículos de opinión pero sobre todo más artículos un poquito más cargados hacia el periodismo pues vamos empezando tenemos en el equipo gente que ya tiene un poco más de experiencia en medios corporativos y nos está ayudando vamos un poco lento por eso pues pero estamos muy contentos ¿cómo medios corporativos? ¿cómo medios corporativos? no dije jefe es gente que tiene experiencia escribiendo ya pues yo escuché yo dije a lo mejor van a traer a los del informador no, 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 no ¿qué pasó? no es gente del informador vamos a seguirla vamos a seguirla y apoyarla ¿con qué cierras Melisa? pues con que es importante que el resto del país esté atento a lo que pasa en Jalisco y me da mucho gusto que se hable al respecto porque muchas veces el debate está muy centralizado y bueno si como a nosotros nos cuesta de repente como estar muy al pendiente de temas que suceden en el resto del país y nos toca como el doble ¿no? nos toca esforzarnos el doble de estar enteradas de todo lo que pasa acá y todo lo que pasa allá porque si suele ser un poco centralizado el debate entonces pues yo cerraría con eso con que sigan atentos a lo que pasa en Jalisco que nos ayuden a difundir todo lo que vayamos publicando en este sitio o en nuestros perfiles porque tenemos cerca de 15 mil desaparecidos a día de hoy porque nos reprimen porque no hay libertad en este otro sentido y no se puede cuestionar al gobernador de frente entonces si nos encontramos en desventaja y pues me da mucho gusto ver que que no nos dejan solos pues entonces yo cerraría con eso